En un reportaje transmitido en Beto a Saber, aseguraron que Philly Bathers ya no quiere saber nada de Toñito Camayo Valverde, gerente general de ESA Motors, quien fue detenido por integrar presuntamente a la banda criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, y es que actualmente el polémico periodista diga cualquier tipo de vínculo con el amigo de todos, ese mismo que auspiciaba su programa radial y cuyo asesor de medios, Enrique Vidal, también fue invitado a su famoso almuerzo, donde celebraban que Paolo Guerrero iba al Mundial. La razón más importante por la que Bathers decidió distanciarse de Camayo se debió a que su nombre y el de Alex Curie aparecieran en la partida de registros públicos 1242-1607 como presidente, asiento B00006, donde son nombrados como presidentes de directorio de ESA Motors, información que el mismo periodista negó, alegando que nunca fue director ni firmó ningún papel, mucho menos recibió estados financieros o flujos de caja y tampoco estuvo en ninguna reunión ni tuvo acceso a información contable o financiera. Ahora, este no quiere saber nada de su hermanito Toñito, ya que se dice que este sería el puente entre la señora Keiko Fujimori y el ex juez supremo César Inostrosa en febrero del 2013. El conductor de radio exitoso se jactaba de trabajar para el rey de los ticos en el Perú. Cabe mencionar que en ese entonces, Bathers aseguraba que había logrado su independencia económica por lo que podía hacer y decir lo que mejor le parecía, incluyendo vivir sin la televisión porque era asesor de ESA Motors. La reportera Juana Avellaneda ha preparado un informe en el cual nos cuenta la historia de esta relación y le hemos puesto de título, irónicamente, algo que yo tengo como lema en mi Twitter. No tengo amigos, tengo fuentes. Los periodistas tenemos que tener muy claro quién es nuestra fuente y quién es nuestro amigo. A quién consultamos, a quién le pedimos información, a quién interrogamos y a quién invitamos a nuestro cumpleaños. Creo que son dos cosas muy diferentes. Vamos a ver lo que ha preparado Juana y cuál es la historia de este nexo entre el periodista y el controvertido empresario, emprendedor, Tonito Camayo. Enviene tu carro, en ESA Motors, el concesionario de los multimarcas más grande del Perú. Ahora ni Philip Bathers quiere saber nada de Tonito Camayo Valverde, el gerente general de ESA Motors, quien fue detenido en la madrugada del sábado pasado por integrar, presuntamente, la banda criminal, Los Cuellos Blancos, del puerto. Yo nunca he estado en un directorio. Acá han tomado mi nombre, sin que yo sepa. El polémico periodista niega cualquier tipo de vínculo con el amigo de todos, ese mismo, que auspiciaba su programa radial y cuyo asesor de medios, Enrique Vidal, también fue invitado a su famoso almuerzo para celebrar que Paolo Guerrero iba al mundial. Cumplí, hermano. Billetera mata galán, billetera paga apuestas. Y yo tenía que cumplir la apuesta y tenía que cumplir con el tigrillo, que le traje acá algunos misios, para un tocadorcito de pelota. Pero la razón más importante por la que Bathers ha decidido tomar distancia de Camayo se debe a que su nombre, el de Alex Curi, apareciera en esta partida de registros públicos número 1242-1607, haciendo B-006, donde son nombrados como presidentes del directorio de ESA Motors. Nunca he sido director de ESA Motors, nunca he firmado ningún papel, nunca me han dado ningún estado financiero, flujo de caja, aumento de propiedad, nunca he estado en una reunión ni de frente, ni de costado, ni presente, nunca he estado sentado y ni he tenido acceso a ninguna información contable, financiera, económica, en absoluto nada de ESA Motors. Ahora Bathers no quiere saber nada de su hermano Toñito, de quien se dice, sería el puentesazo entre la señora acá y el repugnante juez supremo César Inostrosa. Pero en febrero del 2013, el conductor de radio Exitosa se jactaba de trabajar para el rey de los chicos, en el Perú. Entonces yo he logrado la independencia económica, por eso pude hacer y decir lo que mejor me parece. ¿Pueden vivir sin televisión, que es también todo un logro? Sí, sin ninguna duda. La televisión también puede ir sin mí. Yo soy asesor de ESA Motors, que es la cadena de talleres más grande del Perú. Como diría un dicho, el pez por la boca, muere. Bien, hemos llegado hasta San Isidro, donde vive Philip Bathers, para preguntarle su versión, escuchar sus descargos, ya que tengo en mis manos la partida, donde figura el nombre de este polémico periodista, nada menos que como director de ESA Motors. Vamos a ver qué tiene que decir. Somos periodistas de programas de casa, a ver, le estamos gustando a Philip Bathers. ¿No se encuentra? No, no está bien el patrón en su edificio. Muchas gracias. ¿Por qué no me invitan? ¿Por qué no me tocan la puerta? ¿Por qué no vienen y me meten micro a preguntarme? ¡No! Y eso fue lo que hicimos. Lo buscamos en su casa, lo llamamos por teléfono, incluso le mandamos varios mensajes vía WhatsApp, pero hasta el cierre de este reportaje, seguimos esperando su llamada. Quien, si nos contestó el teléfono, fue la esposa de Alex Curi, que fue asesor legal de Tonito. Y curiosamente, también aparece como director de ESA Motors. ¿Qué fue lo que dijo desde prisión? Lo que me comentó es que él dijo que esto ha sido accionista, que nunca ha participado en ningún directorio, ni tampoco ha firmado ningún acta. ¿Cómo se explica que su nombre figura en un acta que ha sido legalizado por un notario, por contarlo, Sotomayor Vitela? Sí, eso mismo le pregunté yo y no lo recuerda. Dice que fue hace muchos años y no lo recuerda. En todo caso, si se prestó para participar en el directorio, finalmente nunca se concretó. Él nunca tuvo conocimiento de que fuera efectivo. Él nunca participaba en ningún directorio, ni firmaba ningún acta. ¿Alguna de sus esposos recuerda que Antonio Camayo le ofreció ser director de su empresa, de ESA Motors? Creo que en algún momento sí se lo conversó, pero en un plan de que él estaba con su empresa y le quería convocar un directorio, necesitaba gente de prestigio, de peso, gente de bien. Y en ese contexto me imagino que habrá tomado su nombre, ¿no? Resulta curioso que tanto Alex Curie como Philip Butters, dos hombres que trabajaron y consideraron un amigo Antonio Camayo, nieguen haber firmado este documento y desconozcan cómo terminaron siendo nombrados directores de ESA Motors en un documento que figura en la Sunar. Papelito manda. Señores. Usted señor, señor, amigo taxista, cualquier persona que va a una notaría, ¿alguna vez ha visto que un notario ponga mal su nombre y ese documento pase? Está parecido mi nombre. Yo esta notaría nunca he de mi vida, no sé dónde queda. Pregúntele al notario. Es algo muy sencillo. Buscamos a Juan Carlos Sotomayor Vitela en su notaría ubicada en San Juan de Lurigancho. Este abogado se encargó de legalizar esta partida el 3 de junio de 2011 como consta en este documento al que tuvimos acceso. ¿Estás unos periodistas del programa Beto a Saber de Canal 9? Estamos buscando al doctor Sotomayor Vitela, que es el dueño de esta notaría, ¿verdad? Es el notario, sí. Lo estamos buscando, queremos hacer una pregunta. Es una diligencia, no se encuentra ahorita en la notaría. Ha salido una diligencia. Tiene la punta en la notaría de signosario. Pero lo puedo llamar. Filipe Patterson está diciendo, que es el hombre que ha estampado su firma, que él nunca ha firmado nada, que no hay tinta, incluso que el notario ha escrito mal su apellido. Acceder al notario Sotomayor Vitela fue prácticamente imposible, ya que sus empleados ni siquiera querían darles su teléfono. Es una diligencia, a veces no se le puede interrumpir. Yo lo estoy marcando ahorita, pero no me contesto. Solamente queremos hacerle una pregunta. Si Filipe Patterson firmó o no ha firmado su documento, nosotros no estamos actualizados, ni tenemos mucho conocimiento de esto, tendría que entonces usted en todo caso hablar con el mismo notario. Por supuesto, por eso venía a buscarlo. Como le digo, el doctor ha salido una diligencia a las 9 de la mañana. Ha venido a firmar y se ha retirado, porque no tiene hora de llegar. Pero un notario puede legalizar una partida declarando a Filipe Patterson, en este caso director de una empresa que ahora todos sabemos corrupta, sin que él haya sabido nada. Claro que el notario, al momento de certificar el contenido del acta de dicha asamblea, tendría que haber verificado la presencia de cada uno de los nombrados. No obstante, ahora sabemos que también se hacen declaraciones juradas, en la que el que dirige la sesión, la asamblea, basta con su declaración jurada de que estuvieron presentes y fueron convocados para que el registro público lo considere habilitado. Lo que le he cobrado a Isamotos es un sencillo. Me da vergüenza hasta decirlo. Por eso que Filipe Patterson, si en caso la hizo de esa manera, posiblemente que diga, o que me busque, no hay ningún papel, claro, no hay ningún papel, basta una quiesencia. Porque qué pasa en el derecho societario, tienes que tener animus societatis. Basta el animus societatis, yo quiero ser socio contigo. Y si 7 años no te has divorciado es porque estabas casado. Patterson ha repetido hasta el cansancio en su programa que todo esto se trata de una denuncia de mala leche orquestada por los trolls, como él llaman los periodistas, pero de demostrarse que sí estampó su firma en esta partida, inscrita en registros públicos. Hay más de una razón por la que este periodista de lengua, Piperina, debería ser investigado. Yo trabajo con delincuentes toda mi vida. Delincuentes, a mí me conocí a un narco y conocí a asesino, raquetero, paquetero. Le faltó a gritar, elincuentes. Y toque apenas sobre el conductor de PBO, Philly Butters, el cual es implicado en la red criminal Los Cuyos Blancos del Puerto. Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video.